¿Qué pasa con el INTI? Para nosotros es un paso muy importante el INTI complementando capacidades con el INTA, como otro organismo del Estado, pero particularmente también con el sector privado, con el IPSBA, y en una alianza estratégica para un tema estratégico. Creo que es hoy la dinámica de trabajo que venimos persiguiendo, por lo menos desde el INTI, estamos en una permanente búsqueda de una alianza estratégica por la agenda estratégica de nuestra producción. Creemos firmemente en nuestra industria nacional, como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y nuestro objetivo es que vean en el INTI, desde el sector público, un aliado estratégico para avanzar en estos grandes desafíos. ¡Gracias!